A lo profundo llévame En lo secreto háblame Quiero escuchar tu voz Responderé, aquí estoy Tu corazón quiero buscar Que se refleje en mi andar Anhelo conocerte más Deseo ser hallada en ti Aquí estoy Dios Escucho tu voz Rindo todo por ti Tu llamado Yo seguiré Que tu voluntad sea de mí Háblame Mi vida rindo a tus pies Mi voluntad y corazón Toma todo lo que soy Tu llamado Tu llamado Seguiré Aquí estoy Dios Escucho tu voz Rindo todo por ti Tu llamado Yo seguiré Que tu voluntad sea de mí Háblame 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 Buscaré en lo profundo para escuchar tu voz Quiero caminar contigo y conocer tu corazón Háblame en lo secreto, quiero conocerte más Que tu Espíritu me guíe, en lo profundo estaré Buscaré en lo profundo para escuchar tu voz Quiero caminar contigo y conocer tu corazón Háblame en lo secreto, quiero conocerte más Que tu Espíritu me guíe, en lo profundo estaré Buscaré en lo secreto, quiero conocerte más Buscaré en lo profundo para escuchar tu voz Buscaré en lo profundo para escuchar tu voz Quiero caminar contigo y conocer tu corazón Háblame en lo secreto, quiero conocerte más Que tu Espíritu me guíe, en lo profundo estaré Háblame... Háblame... Habla med Habla med Habla med Habla med Habla med Habla med Dios Habla med En lo profundo Háblame En lo secreto Te buscaré Háblame 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 Háblame